El déficit cero no se negocia. Tenemos esta inflación única en el mundo. Por el déficit fiscal, no hay. Hay que hacer costos. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Argentina Primero, a la estratosfera. Estamos nuevamente con muchos temas para hablar. Están en la mesa junto a mí el decano, con K, Cristian Ciminelli. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente aquí. ¿Cómo estamos? La verdad que bien, dentro de todo. ¿Qué querés que te diga? Con inercia, con inercia. ¿Como la inflación? Sí. Con inercia. Sí. ¿Cómo se puede? Bien o te cuento. ¿Eh? Bien o te cuento. No, claro. Tenemos una invitada por primera vez en la mesa de lujo, Sofía Milani, que nos acompaña hoy acá. ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer. Hay que ir buscando apodo. Hay que ir buscando apodo. Hay que ir buscando apodo. Julgirá. Me preguntás si tenía, no tengo. Yo tampoco tenía hasta hace poco. Yo escuché que ahora tenés igual. Así es. Lo están intentando instalar. Sí. El grillo, Felipe de Gaterra. Ahí estamos. Muy bien. La gente me pregunta, ¿por qué? No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. Sofía es economista, lo cual es importante, por varios motivos. Primero porque... Puede llegar a presidenta. Exacto. Exactamente. Segundo porque siempre cerramos la mesa de politólogos y de un periodista. Y evidentemente la coyuntura argentina hace falta que tengamos un economista. Cada tanto que nos venga a echar luz, a clarificar un poco sobre las cuestiones de la semana. Y hubo varias. Con las dificultades que eso implica, aparte, ¿no? Bueno, ahí esa es la parte que te toca a vos. Es la parte difícil. Y precisamente hoy vamos a estar charlando, repasando dos cuestiones de la semana, y con eso vamos a arrancar el programa, que tienen que ver fuertemente con la cuestión económica. Porque por un lado, el gobierno, no sé bien cómo decirlo, pero empezó a llevarse el oro del Banco Central, literalmente, de una forma un poco extraña. Vamos a charlar un poco sobre eso. Extraña parte de cómo lo anuncian, o mejor dicho, cómo no lo anuncian. Cómo no lo anuncian. Ahí está todo el punto. Así que, bueno, eso es uno de los temas de estos días. Y al mismo tiempo, ayer, también, vinculado a la agenda económica y al programa económico del gobierno, el Banco Central anunció, o circuló, en realidad, un comunicado donde anunciaba medidas que son importantes y, sobre todo, deberían ser importantes para el gobierno porque implican liberalización a los controles de cambio, del mercado único de cambio. Sí, ellos llaman, como parte del programa de flexibilización del mercado de cambios, que, en palabras criollas, es empezar a desarmar el CEPO. De a poquito, y como abriendo esa canilla. Sí, a ver, el CEPO no es algo que vos un día tocas un botón, lo ponés, lo sacás, sino que, sobre todo con la complejidad que tienen las limitaciones del mercado de cambios argentino, es algo que, de a poquito, hay que ir sacando una regulación, poniendo otra. Y, bueno, esta comunicación muestra tres cosas muy claras en ese sentido. Bueno, ahí lo vamos a estar viendo un poco. Sofía nos las trae para explicárnoslas un poco y también para que lo podamos debatir un poco entre nosotros. Al mismo tiempo, como nuestro tema off-topic, el tema importante, pero fuera de la coyuntura de la semana. Off-topic. 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 Exactamente. ¿La tengo que hacer en inglés la columna? No me avisaron. Espero que no. Espero que no. Tenemos un tema que también nos trae, Sufi, que es muy importante, que tiene que ver con la cuestión de la integración sociurbana de la Argentina, ¿no? Así es. Problemas de vivienda, pobreza estructural, y qué podemos hacer con eso. ¿Y qué hemos hecho? Y qué hemos hecho. Y también es un tema que se debatió mucho en los últimos meses porque el gobierno tuvo una especie de insólito ataque. Posiblemente una de las pocas políticas que han logrado consensos tan amplios como las vinculadas a el relevamiento nacional de los gobiernos populares, un fondo específico, un fideicomiso específico para financiar precisamente mejoras en la política pública de vivienda en la Argentina. Y finalmente vamos a tener una invitada muy, muy interesante porque va a estar con nosotros, nos va a acompañar Rosana Bertone. Rosana Bertone es una muy importante dirigente del peronismo patagónico, del peronismo nacional, pero de la Patagonia. Hizo política, su actuación política fue en la provincia de Tierra del Fuego, la provincia más joven del país. Fue diputada varias veces, varios mandatos. Estuvo un rol muy importante en la Cámara de Diputados vinculada a cuestiones, algunas cuestiones muy importantes para Tierra del Fuego, sobre todo las cuestiones vinculadas a lo impositivo y al régimen de promoción que tiene la provincia. Fue gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, fue senadora, una dirigente muy importante, de una provincia que en el debate público, en el último tiempo, siempre está en debate. Sí, sobre todo por el régimen que vos mencionabas, el régimen impositivo. El régimen impositivo que ha sido un tema de discusión importantísimo. De hecho fue uno de los temas que se discutió en la campaña presidencial del año pasado. Pero aparte de Tierra del Fuego es importante por otras cuestiones, y lo venimos hablando acá. Primero porque es la provincia que reúne la pretensión de Argentina sobre la Antártida y la administración que tiene de una parte de ese territorio, porque también el gobernador de Tierra del Fuego es formalmente el gobernador que tiene reclamación sobre las Islas Malvinas, las islas que actualmente están ocupadas por la invasión inglesa, bueno, desde hace más de un siglo. Entonces también es una cuestión... De soberanía y estratégica también. Exactamente. Y de los recursos que sabemos que implican la proyección antártica, que implican la presencia en el lugar más austral del mundo, ¿no? Sí, que son bastante disputados también, digo. En el contexto internacional son para discutir. Y van a hacerlo. Y van a hacerlo, más todavía. Y todo indica que van a hacerlo. Así que bueno, vamos a ir abriendo el programa con el primero de los temas de la coyuntura de esta semana que tiene que ver justamente sobre los cambios que implementó el Banco Central apenas hace unas horas relacionado a la cuestión del control de cambios y del mercado de capitales, Sofía. Así es. Bueno, como les decía recién y estábamos charlando, ellos hacen referencia a una flexibilización del CEPO de los controles sobre el mercado cambiario. Es en cierta medida una flexibilización. Esta comunicación tiene tres partes, tiene como tres patas muy importantes. La primera, que es la que más revuelo generó, veremos si en el bueno o en el mal sentido, es el tema de la flexibilización de pago de importaciones. Es importante ver cómo estábamos hasta ahora. Digo, hasta ahora había una serie de productos que se importaban y se podían pagar en un plazo relativamente corto. Había otros que se pagaban en un plazo bastante largo y otros en el medio. Esos productos que se pagaban con plazos relativamente largos o cortos, según lo que considere cada uno, pero que no son ni los más esenciales, ni los suntuosos, autos del bujo y demás, se estaban importando en un esquema de cuatro cuotas. Es decir, vos sos importador, comprásese bien y el Banco Central te habilita los dólares en cuatro partes, en cuatro plazos distintos. 30 días, 60 días, 90 días, 120 días. Es decir, vos vas pagando a cuenta gotas tu importación. Esas importaciones. Exacto. Lo que hace esta medida es acortar ese plazo para pasarlo a 60 días en dos cuotas del 50%. Es decir, se van a liberar los dólares para importaciones de manera más rápida, o más acelerada, si se quiere. Esa es la primera medida. Después tenemos, había una serie de restricciones para personas que habían cobrado en algún momento algún subsidio a servicios o pagos en... O el ATP, incluso. Eso, en el marco de la pandemia, ATP. Se había vuelto casi una tómbola eso, ¿no? En algún momento veías que estabas imposibilitado de comprar dólares básicamente, ¿no? Sobre todo porque, a ver, fue muy poco transparente eso, digo, no hay un registro donde vos puedas entrar y digas, che, a ver si puedo comprar o no puedo comprar, a ver si estoy o no estoy. Dio la sensación de que era casi una excusa para estar de ir achicando la posibilidad de compradores en algún momento, ¿no? Y un poco sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, eso se sacó. Se levantaron todas esas restricciones. Se levantaron esas restricciones. Ahora las personas que han recibido este tipo de ayudas del Estado pueden volver al mercado del dólar MEP. No del dólar oficial, del dólar MEP. Eso es algo importante. Y lo último, la tercera pata de esta medida, como les contaba antes, es las personas que exportaban servicios. Cuando hablamos de exportar servicios, nosotros generalmente hablamos de personas que brindan servicios al exterior, es decir, que trabajan para el exterior. Se me ocurren programadores, un montón de artistas. O que cobran por plataformas también, ¿no? Tipo YouTube o así. Sí. Que cobran por plataformas. Ellos tenían un límite, digamos, un monto máximo a partir del cual tenían que... Empezar a tributar. ...tributar y liquidar necesariamente esas divisas. Es decir, vos tenías 12.000 dólares anuales. Si cobrabas 11.999, no tenías que liquidarlos al mercado. O sea, no tenías que pasarlos a pesos. Te daban dólares. Exacto. Y si te pasaba de ese monto, ya lo tenías que liquidar. Ese monto se subió a 24.000 dólares anuales. Es decir, el doble en un año. Después podemos discutir si son montos altos, son montos bajos. Bueno, recién hablábamos un poquito antes que... Digo, 12.000 dólares son 1.000 dólares al mes. No necesariamente como está planteado el esquema. Digo, el esquema es anual, pero si uno lo quiere de alguna manera... Si uno lo mensualiza, digamos, como lo jornaliza en un trabajo mensual. Exacto. Son 1.000 dólares al mes que... Parece poco. Sí, parece poco. Tal vez en torno a las profesiones también que suelen tributar este tipo de... Claro, está claro que un desarrollador o alguien que trabaja en la industria del software... Bueno, ahora son 2.000. Ahora son 2.000 mensuales. Sí, ahora son 2.000. Con el precio del dólar que tenemos ahora. A mí me surgen varias preguntas. Capaz ahora podemos hablar un poco de cómo comunicaron eso. Pero antes... La primera pregunta que se me ocurre, y yo no soy un especialista en el tema, ni mucho menos, es... Se supone que para... Si vos levantás restricciones, te van a venir a comprar dólares. Y para eso tenés que tener dólares. Y no estamos en el mejor momento de reservas. De hecho, si esto... Mi pregunta es, ¿por qué no hicieron esto antes, cuando venían acumulando reservas, y lo hacen ahora, cuando están perdiendo? ¿No es una intención de dar una señal? Para mí es más eso, sí. A ver, el timing del gobierno en sus medidas es algo que podemos discutir un largo rato. Lo que sí me parece es que... A ver, yo creo que esto es una señal hacia el mercado y sobre todo hacia los importadores, que genera bastante conflicto el hecho de no poder pagar sus importaciones al externo. De hecho, durante todo el año pasado, eso fue un tema muy recurrente. Terminó con un cupón de deuda, ¿no? Porque el Bopreal, en definitiva, es un cupón de deuda. Sí. Eso generaba por ahí también rispideces con tus proveedores de afuera. Terminaba quedando Argentina como un país que no podía generar plata del exterior y no podía pagar compras que ya hizo. Entonces, yo creo que el gobierno busca un poco también aliviar esas tensiones y revertir de alguna manera esa imagen. Ahora, lo que pasa es que hay un contexto en esto. O sea, las medidas no son aisladas. No es que vos un día salgas algo y te olvidás del resto. Hay un contexto porque también el mismo importador al que le sacás esta restricción, tal vez le pones otra o tal vez entera que estás intervenido en el mercado de cambios y dice, bueno, pero, ¿qué pasa con las reservas? ¿Tenés reservas? ¿No tenés reservas? Digo, esto es una discusión que no está saldada. Y aparte porque, como decías vos, la forma en la que lo comunicaron, digo, no... Eso está bueno para meterse porque es interesante. Sacaron un comunicado así, aparte, largo, para... Para hacer bancos centrales cortos igual, te tengo que decir. Ah, bueno. ¿Ves que por qué hay que ver las cosas del contexto? No es un dato menos. Sí, sí. Pero sí, son medidas importantes, más allá de la longitud del comunicado. Uno esperaría que hiciera una conferencia... Digo, si es una tan buena noticia y que parece que es lo que ellos quieren mostrar y vienen diciendo, ya vamos a salir del CEPA, aguantá, y esto se supone que va en ese sentido, ¿por qué no lo vendés más? Sí, pareciera que el gobierno entró en un momento de interrogantes, ¿no? Con la cuestión central que tiene que resolver en esta etapa, que es la cuestión cambiaria. ¿Qué es lo que dijo Macri y María Eugenia Vidal en su documento? ¿Se acuerdan que lo leímos acá? Sí, lo trajiste. ¿Cómo no? ¿Se acuerdan? El día que reivindicaste un documento de la Fundación Pensar. Sí, por supuesto. Más interrogantes que certezas. Más interrogantes que certezas. Le decía. Bueno, sigue en ese camino. Sí, sigue en ese camino, sobre todo porque no quiero decir que las políticas son contradictorias, porque no necesariamente es así, porque hay un montón de cosas que hacen al mercado cambiario. Pero sí parece que, digamos, busco dar una señal a costa de un montón de otras cosas, a costa, por ejemplo, de esto que decías vos recién. Digo, se están acumulando reservas hace, ¿qué fue una semana? Anunciaron que van a intervenir en el mercado de cambios con reservas que compren los exportadores. Sí, básicamente a costa de recomponer reservas, ¿no? A costa de recomponer reservas, pero igual no se preocupen, que ya giramos la plata de la deuda. O sea, no es como un poco, no sé si decir contradictorio, pero sí es poco claro. Poco claro. Bueno, pero siempre uno escucha esa frase, el mercado necesita certezas, que también es cierto, el mercado necesita expectativas, necesita como regla de juego clara. Esas cosas todo el tiempo las dicen sin parar. ¿Esto es todo lo contrario? Yo creo que el mercado necesita confianza, porque, en definitiva, y acá voy a hacer referencia a una frase del SAR que dice siempre, los mercados votan pero no militan. Te puede pasar que los mercados te determinen la realidad económica para un lado o para el otro, te determinen cómo cae una medida o cómo no, pero no te van a hacer ganar una elección, no te van a hacer ser más popular. Le va a afectar a la gente que tiene que vivir todos los días en este país, digamos. Entonces, tiene un efecto indirecto. Pero bueno, hay que ver también cómo se desencaena todo, qué va a pasar con la acumulación de reservas. Es una variable que hay que mirar, sobre todo en este contexto. Y también otra cosa que no aclaré es que estas medidas rigen a partir del 1 de agosto. O sea, que los efectos de esto seguramente los veamos en un tiempo. No es que mañana, de hecho el dólar blue no se disparó, por ejemplo, frente a esta medida. No es que cayó súper mal en el mercado, cayó más bien que mal, me animaría a decir. Pero bueno, hay que ver. Sí, lo raro es que el gobierno, de vuelta, volviendo al punto de la comunicación, pareciera estar un poco errático, porque esto daba la sensación de que ameritaba el anuncio o del presidente del Banco Central o del ministro de Economía diciendo que estábamos recorriendo el camino de la normalización de la cuestión cambiaria, del desarme del CEPO, ¿no? Sobre todo porque es algo que está hablando todo el mundo, es algo que se lo preguntan recurrentemente. Digo, no es que están haciendo una política que está sacada de la galera. Digo, es algo que está en contexto continuamente en la discusión. Sí, yo creo que ameritaba un anuncio. Yo creo que ameritaba, no sé si es una conferencia de prensa, pero por lo menos a un anuncio oficial. Algo más que esa plantilla de comunicado, que debe ser una de las pocas políticas de Estado de la Argentina, porque hace años que el Banco Central siempre larga, los comunicó con esa plantilla azul que es como un marco de Wall-Earth 98. Sí, 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 sí. Le falta el guardar con arco iris arriba, ¿viste? En un diseñador gráfico. Caputo estuvo con Feynman la semana pasada, estuvo hablando antes que abrían los mercados incluso, me parece que fue un viernes a la mañana, muy temprano, y en un momento Feynman al final le pregunta, che, ¿y los dólares de dónde los vas a sacar? Una pregunta, y nos entona, de Feynman el bueno. La pregunta de Manuel, aparte porque... Y una pregunta y la haríamos a cualquier presidente también. Exacto. Y Caputo empieza a contestar cualquier cosa, a balbucear, cualquier otra cosa, y sale por la fecha de levantamiento del CEPO, contesta cualquier otra cosa menos eso. Y yo creo que eso es todo lo que se están preguntando, los que operan, los que importan, los que forman parte de la economía. Se están preguntando eso, y para mí no tienen respuesta para eso. Entonces, no sé, estas señales, cuánto le duran, ¿viste? Sobre todo si las dan tan... a medias. Sí, sí, dígame, Javier. Y aprovecho, tomo el pie para que presentes el otro tema, porque está muy vinculado a esto. Absolutamente. Que tiene que ver con la huida de los lingotes de oro del Banco Central, no sé cómo decirlo. Exactamente así, y no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. O sea, me fui a ver una cronología de cómo se fueron moviendo las toneladas de oro del Banco Central, y hay algunos datitos. Pero primero, escuchemos al Ministro Caputo, porque Laje, creo que en una entrevista con Laje, le preguntó por esto, y contestó esto. El central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central. Bueno, ahí estaba diciendo Caputo, básicamente, que quiere timbear con el oro. Quiere timbear con las reservas. Vos corregirme, Sofía, cualquier cosa, porque yo no soy un experto para nada, simplemente te digo lo que entiendo. Primero que entiendo que vos podés sacarle un rédito al oro teniendo el oro en el Banco Central. Sí, en realidad el mayor uso que le das al oro cuando lo tenés en el Banco Central es poder decir, bueno, yo tengo estas reservas, puede ser garantía de algún tipo de operación. Para eso no hace falta sacarlo. No, sí hace falta, que es un poco la versión que estaba circulando al principio en los analistas, que yo creo que tratamos de ser un poco más, de no ser tan desconfiados. Sí. Sí necesitas para eso certificarlo. Exactamente. Lo certificarlo en Macilea, certificarlo en Londres, para poder usarlo como garantía de ese tipo de operaciones. Esa era la primera versión, digamos. Lo que no sabemos es qué quieren hacer con este oro. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no lo comunicó nadie. No lo comunicaron. La única comunicación fue esta que estamos viendo, que le preguntan en una entrevista a Caputo, che, pará, ¿sacaste oro? Y él dice, sí, porque si no es como tener un mueble que no te sirve nada. Están encerrados. Hermano, estás sacando toneladas de oro sin avisar. De hecho, todo esto se destapa porque la bancaria Sergio Palazzo y Sergio Palazzo Sergio Palazzo, secretario general del sindicato bancario y diputado nacional de Unión por la Patria, ¿no? Absolutamente. Viene el contexto. Hace un pedido de informes. Claro, lo hace público con una pregunta que es una pregunta barra denuncia, ¿no? Exactamente. O sea, sé que están sacando el oro. Una pregunta insistente. Claro, sé que están sacando el oro del Banco Central. Che, ¿están sacando el oro del Banco Central? Contame un poquito. Claro. Bueno, y la respuesta fue esta. La respuesta fue que es como tener un mueble y que lo van a sacar para sacar un rédito porque Argentina necesita eso. Es decir, es otra señal de, para mí, de debilidad porque está diciendo estoy apelando a transportar lingotes de oro de mi reserva para ver si le puedo sacar un rédito. Y después, porque esto ya pasó en otra época y ahora les muestro una cronología, hay algunas operaciones que tienen una opción de recompra. Vos después podés recomprarlo. Ahora, con lo que estamos hablando, con la caída de reservas, ¿de qué manera piensan que lo van a recomprar? ¿Están pensando que lo van a recomprar? No lo vendieron. No, en general, la opción de recompra... No sabemos qué hicieron. Para mí hay dos puntos centrales. Voy primero con lo que decías recién. La opción de recompra suele pensarse en un contexto en el cual, por ejemplo, vos lo pones en concesión con, te dan un tasa de interés de, no sé, 2%, vos agarrás toda esa plata que te dan plata líquida y la invertís en un activo que te genere más del 2% y después te quedás con el diferencial de tasas. Con el riesgo que eso implica. Con el riesgo que eso implica. Porque a mayor interés más riesgo vos tenés. Sí, 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 desde ya. Eso es lo que suelen decir con esto de lo recompramos después y qué sé yo. Sí. Pero para mí el problema más grave de todo esto que es lo que vos empezaste diciendo es tu análisis inicial fue se lo van a timbear, ¿no? Caputo dice le vamos a sacar rédito. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hay rédito? ¿De dónde? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Me entendés? Yo creo que es una pregunta que vuelvo a lo que hablábamos antes. No es tan descabellada, no le estoy preguntando no sé, algo súper complejo y voy a hacer tal cosa. Listo, fantástico. Ahora, otra cosa importante después podés criticarlo pero por lo menos informame lo que vas a hacer. Claro. Otra cosa importante que dice también Caputo en esa nota es, menciona que es algo muy positivo. Sí. ¿Sí? Muy positivo. Sí. Lo cual a mí me genera una siguiente pregunta que es si es tan positivo en la línea de lo que veríamos hablando antes ¿por qué nos enteramos de rebote? Por palazo. Por palazo. O sea, o por un diario o por un tweet porque son otras de las medidas de comunicación que podría haber existido. Digo, si es tan importante si es una medida que va a contribuir tanto a la macro argentina ¿por qué no me la informás? ¿Y por qué no la informás de una manera consistente porque sos el ministro de Economía de la Nación? tiendo a pensar porque no lo es. Sobre todo viendo los antecedentes Porque no es positiva. Exacto. Esa es la análisis que hace mucha gente. Sobre todo viendo los antecedentes del tipo que te lo está diciendo. Digo, el propio Milley le dijo en 2019 que era un timbero que se había patinado 15 mil millones de dólares. Entonces, esa es la persona que de hecho tiene denuncias por haber tomado el préstamo del Fondo Monetario Internacional en contra del propio estatuto utilizándolo para la fuga. Entonces, para mí no lo anuncian por eso. Mirá, de hecho escuchaba una cosa el otro día que lo traigo acá pero porque lo quería hablar. Escuché que iba a asumir como parte del gabinete de Federico Stusenegger en su flamante ministerio Martín Canenguiser que es un periodista económico bastante importante que es el coautor del libro de Alejandro Werner La Argentina en el fondo Mirá. Que es el libro donde Alejandro Werner Alejandro Werner era el titular para el hemisferio occidental del Fondo Monetario es decir, el funcionario El Valdés de ahora. Exactamente. Ok. Ese mismo. Que es quien criticó muy fuertemente a Stusenegger perdón, a Caputo justamente como un timbero lo cito porque lo dice en el libro y lo dijo públicamente a la hora de administrar como presidente del Banco Central parte del dinero que el fondo le mandó a la Argentina en el plan que aprobó durante el macrismo. Y ese tipo va a estar en el gabinete en el ministerio perdón de Stusenegger todo muy normal. Tráelos con la cana y se escucha el negro yoma. Sobre todo también teniendo en cuenta la guerra que hay entre Caputo y Stusenegger piensa que se sacaron una fotito en Tucumán supuestamente estaba todo bien. No está todo bien. Somos muy amigos. Son miradas contrapuestas. Hablando de Stusenegger vamos preparen una una foto no sé si la tenemos de una nota del diario Clarín en 2017 porque esto ya se hizo. Hoy no sabemos cuántas reservas sacaron porque no lo comunicaron. se supone que hay casi 5.000 millones de dólares un poco menos ¿no? Sí, 4.700 no me equivoco. En oro dicen que sacaron más o menos un 10% o una cosa así. O sea sacaron 450 millones de dólares es algo muy parecido a lo que hizo Stusenegger en 2017 si tenemos la plaquita lo vamos a ver y si no se los cuento nota del diario Clarín se sacaron 462 millones de dólares 11 toneladas de oro en el año 2017 y hago rápidamente una cronología de reservas en oro en el Banco Central entre 1953 y el 55 Argentina tuvo 330 toneladas de oro está la famosa frase de Pedro XI tropezaba con los lingotes de oro en el Banco Central se tropezaba con los lingotes 1959 revolución fusiladora entrada al Fondo Monetario Internacional en el 57 fin del Patronoro también fin del Patronoro Álvaro Alzogaray rondando en la política económica de esa dictadura bueno cayeron a 50 toneladas se patinaron 84% entre el 70 y el 96 se estabilizó ya no había Patronoro pero igual crecieron las toneladas de oro en 136 toneladas y así llegó hasta 1996 1997 gobierno de Menem cabalo ministro de economía convertibilidad de 136 toneladas a 11,1 y luego siguió cayendo hasta 0,3 durante el gobierno de la Rúa el denominador común de esos dos gobiernos cabalo ministro de economía alma mater alma pater de todos estos que están ahora se patinaron 136 toneladas de oro en 2004 asumió Néstor Kirchner compró 55 toneladas de oro Cristina sumó 10 toneladas de oro Macri sacó estas 11 que les acabo de decir las recompró el gobierno de Alberto Fernández y ahora vuelven a salir las 11 toneladas de oro es decir está bien que no hay un patrón oro pero evidentemente es importante tener oro en la reserva del Banco Central sobre todo para diversificar las reservas que vos tenés los gobiernos que se fortalecen compran oro no lo sacan para afuera y me llama mucho la atención si ustedes reparan en los años que fui diciendo como los peronistas chorros meten oro en el Banco Central y como los republicanos liberales pulcros los sacan o se los patinan es llamativo y los peronistas liberales también y los peronistas liberales también acá tenemos a uno a uno no al uno después vamos a hablar de este libro nos quedó este libro llama protección al mayor y parece que hay una recopilación muy importante de todo lo que dijeron muchos políticos durante muchos años yo no lo conocía no lo conocíamos no lo conocía a nadie lo vimos ahí con la foto de Carlos I era Dani Yaco y nos llamó mucho la atención si porque tiene unos nombres de capítulos muy tiene un prólogo de Osvaldo Soriano prólogo de Osvaldo Soriano no y no solamente políticos también había gente de televisión medios periodistas no era como un menjunje medio raro les puedo leer los nombres de los cinco bloques que tiene y después lo desarrollamos había una vez un circo detector de mentiras es de Gaby Fofo y Miliki chicholinos primer coloquio nacional de corrupción y menemtroica el último me gusta mucho debe ser una cosa menemtroica es alucinante el último para mí menemtroica es alucinante corona la situación bueno lo cierto es que tenemos menos oro que cuando asumió Mirey ojalá vuelva vamos a ver cómo sigue el tema del oro y cerramos esta primera parte de tema de coyuntura económica y le pasamos la aposta a Sofi que hasta ahora casi es un monólogo acompañado tibiamente por Cristian y por mí el programa del día de hoy bueno con un tema interesante realmente importante bien bueno como decías al principio vamos a hablar un poco de lo que es la integración socio-urbana y qué se entiende por eso y por qué también en Argentina es necesaria para arrancar les quiero contar vamos a ver si se puede cómo es la pobreza en Argentina porque de ahí partimos digamos de ahí surge la necesidad de empezar a implementar estas políticas hoy en día en Argentina tenemos un 41,7% de las personas pobres después por un grupo acá ahí lo estamos viendo por un grupo etario y acá tenemos la serie total al 23 sí posiblemente sí segundo semestre 2023 posiblemente hoy tengamos más algo más sí los datos estarán dentro de un par de meses seguramente bueno ahí estamos viendo como les decía digamos la serie sí no sé si podemos achegar un poquito si se ven los años es una serie que la saqué del observatorio de datos de fundar flamante eso está espectacular está espectacular no sé si tuvieron la oportunidad de verlo no lo vi me lo mencionaron pero no lo vi es muy bueno realmente muy bueno sirve un poco para entender que es Argentina en datos que los datos son muy importantes como economista tengo que decirlo nobleza obliga así que bueno de ahí también aproveché y saqué la serie ahí estamos viendo dicho sea de paso un gran laburo de la gente de fundar así que mucho agradecimiento como bueno obviamente tiene un pico de aumento digamos en torno a la crisis 2001 2002 eso va bajando sube de vuelta fuertemente en la pandemia baja un poquito también una cuestión de recuperación y demás o sea cuando decimos baja es un rebote estadístico claro cuando decimos baja no es que estamos todos bien baja a niveles que siguen siendo preocupantes y en los últimos semestres un incremento pero lo preocupante de esto todo es preocupante pero una parte fundamental de analizar de esto es que gran parte de esta pobreza es pobreza estructural ¿qué es la pobreza estructural? no es solamente la gente que no llega a comprar la canasta básica quizás por una cuestión de ingresos coyuntura económica y demás sino que afecta a otras dimensiones digamos gente que está privada de por ejemplo acceso a la salud educación buena vivienda servicios públicos y un montón de otras cosas que hacen a la calidad de vida de la gente frente a esto por ejemplo les traje otro dato que es que esto es un dato de INDEC del último reglamento de condiciones de vida de los hogares que el 51% de las personas no acceden a los tres servicios básicos en simultáneo es decir agua gas y cloaca más de la mitad no tienen esos tres en simultáneo digo acá me imagino que todos los tenemos imaginemos que somos parte del 49% nada más eso como como bajar la realidad me parece importante en este contexto perdone porque me llamó la atención luz no es no entra en esa medición si lo que pasa es que es más digamos es un poco más común estar cuando digo más común es más porcentaje de gente conectada a la red eléctrica de hecho tengo un numerito en algún lado que lo que es gas de red agua corriente cloacales y demás de hecho muchas veces bueno en los barrios populares y ahora vamos a hablar el acceso a la electricidad es un acceso muy precario muy precario eso es lo sí o sea ilegal y peligroso y también peligroso para los usuarios peligroso para los usuarios digo hemos tenido el caso de incendios incendios la persona que hace relativamente poco falleció por por intentar robar un cable digo hay muchísimo de eso lamentablemente bueno en este contexto podemos decir hoy en argentina que más de 5 millones de personas viven en 6.467 barrios populares es decir esto lo sabemos gracias a algo que fue el reglamento nacional de barrios populares que vamos a hablar un ratito ¿qué hacemos frente a esto? o sea ¿qué hacemos frente a la pobreza estructural? ¿qué se les ocurre hacer? ¿qué harían ustedes? urbanizar esos lugares bueno eso en relación claro hay una cuestión de ingresos que es el otro aspecto que estás viendo que vos planteabas pero claro hay algunas cuestiones que son más estructurales por ejemplo el problema de la vivienda ¿dónde viven? ¿cómo es la fisionomía de los barrios de los lugares donde esas personas viven? vos mencionabas creo urbanizar dijiste una palabra así integrar de manera urbana eso construir calles construir obviamente redes de acceso a servicios servicios públicos escuelas centros de salud centros de esparcimiento bueno todo eso que mencionamos recién forma parte de lo que llamamos políticas de integración socio-urbana ¿sí? se suelen trabajar o se deberían trabajar y se trabajaron en Argentina de una manera bastante integral es decir abarcando lo que es habitacional lo que es más relacionado con ingresos y demás y otras cosas como por ejemplo estar conectado al resto de la ciudad conectividad de transporte de infraestructura exactamente conectividad accesibilidad también eso es clave bueno les traigo una parte digamos en esta parte de la columna ver qué se hizo en Argentina en este tiempo ¿sí? el crecimiento de los barrios populares se da mucho a partir de la década del 60 del 70 décadas como ya sabemos no muy virtuosas para la Argentina sobre todo en términos sociales y se comienza a trabajar de una manera bastante hostil este tipo de políticas como por ejemplo la erradicación de villas y eso no es vocabulario mío sino que es el nombre de la política que se utilizó en este momento tengo el nombre exacto pero era erradicación de asentamientos en las villas o una cosa así o sea levantar las villas no resolver el problema de dónde va la gente sino levantar básicamente levantar los asentamientos aquí está mirá plan de viviendas para la erradicación de villas esto incluía en cierta medida algún tipo de relocalización de esas personas viviendas del estado y demás pero imagínense que no era suficiente por suerte a medida que fue pasando todo el tiempo se fue encarando con otro enfoque este tipo de políticas y les traigo también otro dato que es que otro dato del informe de Fundar que hacen al respecto de esto entre 2003 y 2015 se proporcionaron más de 700.000 soluciones habitacionales tanto en términos de viviendas nuevas como mejoramiento de las viviendas que ya existían y después después del 2015 se empieza o sea en todo este periodo se empieza a ver que muchas organizaciones de la sociedad civil de los mismos barrios incluso organizaciones digamos organizaciones sociales sociales movimientos políticos religiosas también en muchos casos empiezan a tomar este problema en sus manos y empiezan a decir bueno hay que levantar la voz acá y hay que hacer algo en este contexto surge el relevamiento nacional de barrios populares que se hace entre todas estas organizaciones con apoyo de la política en 2016 ahí estábamos viendo el mapita ese que les traje este es un relevamiento con los datos actualizados el último que se hizo en 2022 y ahí vemos que están como les contaba antes los 6.467 esto sería la cartografía del resultado actualizado del país de 22 de la serrenavap exactamente y ahí tenemos la cantidad una especie de mapa de calor de la cantidad de barrios que hay en cada una de las provincias bueno obviamente vemos provincias que por distintos motivos tienen más densidad de barrios populares Buenos Aires es muy loco que es un fenómeno que está en todo el país es un fenómeno que está en todo el país incluso tierra al fuego lo cual nos puede dar un pie para más adelante total sí obviamente está concentrado bueno en Buenos Aires por varias razones provincias también en otros conurbanos en otros conurbanos Córdoba, Santa Fe provincias que tal vez son estructuralmente más pobres independientemente o sea que la proporción de barrios es mayor en relación a los barrios existentes de los barrios populares entonces ese relevamiento en ese momento fue esto como para traernos un poquito a la actualidad y volver fue muy importante porque nosotros a los economistas y a los hacedores de política nos gusta decir que y hay muchos estudios que lo avalan que lo principal para elaborar una buena política pública es el diagnóstico saber con qué se come el problema que estás teniendo cómo es ese problema tenés que caracterizarlo tenés que ver qué pasa un buen diagnóstico un buen diagnóstico un buen diagnóstico hace por lo menos un buen diseño si hay buen recurso humano sobre todo después la implementación bueno es otro tema pero por lo menos tener un buen diagnóstico así que eso fue clave para poder empezar a encarar este tipo de políticas en este sentido eso se reconoció desde la política y en el 2018 se implementó lo que es la ley 27.453 la ley de barrios populares esto 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri al igual que el primer Renavap que fue en el 2016 exactamente al igual que el primer Renavap algo súper importante que me gusta traer de esto es tuvo un muy amplio consenso esta política esta iniciativa para esta ley y la política en general obviamente entonces me parece que es una de las grandes primeras si se quiere políticas de estado de los últimos años me parece en ese sentido hubo un fuerte consenso y eso le da mucha legitimidad también ¿te acordás cuántos diputados o cuántos legisladores votaron en contra? mira lo tengo acá tuvo 227 votos a favor dos votos negativos y tres abstenciones eso no de la ley original sino de la renovación porque la ley original fue una cosa pero en 2022 se tuvo que renovar se planteó renovar esto y extenderlo por 10 años las cosas que plantea esta ley y esos fueron los resultados del congreso es decir todos menos dos y las tres abstenciones en realidad votaron a favor con espacios políticos pensemos 2022 o sea muy diversos sumamente diversos esos dos supongo supongo que deben ser Javier Mireya y Víctor Villarreal ¿quiénes fueron esos dos? si querés te lo digo dale Francisco Sánchez del PRO y Carolina Píparo perdón de mirá vos no estaban todos los votos habría que ver si habría que ver si estaban Javier Mirey y Víctor Villarreal en la sesión si porque dijiste 222 positivos si 227 positivos 227 229 y 3 232 faltan algunos pero bueno independientemente de la condena que estamos haciendo en este momento no no digo es interesante son dos son dos funcionarios actuales bueno Píparo es diputada pero si Sánchez es el secretario de culto si que el que dijo que los divorciados tienen los hijos divorciados tenemos problemitas si y que pidió la pena de muerte para Cristina también bien una joyita muy tranquilo todo se ve que le vino bien porque lo premiaron con un cargo tranquilísimo si ¿qué le pasa? eso es lo que me preguntó todos nos preguntaron lo mismo bueno en el marco de esta ley hubo varias cosas importantes se declaró de interés público el RENAVAP como para seguir haciéndolo y seguir implementando esa política se crea un programa de interacción sociurbana con un montón de políticas más se establece un marco regulatorio para algo que es muy importante que es la regularización dominial es decir que las personas que vivan ahí tengan regulaciones que para favorecer su dominio sobre esa tierra claro la propiedad digamos la propiedad otro gran problema es que esos terrenos son muchas veces son grandes extensiones de tierras muchas veces originan en alguna toma tuvo algún otro dueño no están divididas no tienen catastro en ese sentido eso se expropió por el estado y se les dio a las personas que viven ahí con un montón de regulaciones y características que dan para el largo pero conceptualmente se está reconociendo la pertenencia y el dominio de las personas que ya vivían ahí y ya están desarrollando una vida y hace mucho tiempo también se prohibieron los desalojos algo que no es menor en el marco del RENAVAP y se crea se crea el FISU el FIDEICOMISO para la integración sociobana que fue marcado como un objetivo a atacar desde que asumió Javier Milay así es sí ya vamos a llegar al presente y vamos a ver por qué no sé si por qué pero por lo menos a ver qué pasó y cuáles fueron las respuestas de eso el FISU tenía varios fuentes de financiamiento ahí las estamos viendo en pantalla estaba principalmente perdón las políticas de integración sociobana estaban financiadas por distintas formas principalmente el FISU hubo un desembolso del BID y había fondos nacionales también involucrados pero más del 85 estaba digamos surgía a partir del FISU que estaba financiado con un porcentaje del impuesto país y un porcentaje del impuesto extraordinario a las grandes fortunas ¿se acuerdan? sí bien todo ese financiamiento a partir de 2021 recién se puso en práctica pandemia de por medio digo acá paremos ¿no? ¿no? esta ley y la creación de este fondo pandemia cambio de gobierno lo que uno quiera se empiezan a movilizar estos fondos en 2021 con la SISU la Secretaría de Integración Sociobana todo termina en ISU por si no se dieron cuenta o sea desde el 18 que salió la ley al 21 pasaron tres años donde tenías la normativa pero no tenías la guita sí yo creo que también se están empezando a diseñar estas políticas claro más allá de y también a ver vos podés financiarlo de otra manera lo que se hace en 2021 es se implementa que en realidad se reglamenta en 2019 y se empieza a usar en 2021 se implementa un fondo específico para estas políticas porque en definitiva si no lo podés financiar desde el Ministerio de Desarrollo Social por ejemplo que era la órbita en la cual está enmarcada la Secretaría pero esto no es algo menor porque muchas veces las políticas los planes de política dependen mucho del financiamiento del Ministerio de Estado lo que sea sobre todo para la ejecución porque tenés muchos pasos burocráticos totalmente tenemos que ir redondeando el tema pero la verdad que me gustaría no me gustaría dejar de preguntarte algo antes de cerrar y la verdad que es un tema que da para que charlemos mucho además mencionaste a fundar María Migliore que fue Ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad una persona vinculada a Horacio Rodríguez Larreta se sumó al equipo de Fundar hace poco y fue una de las voces que salió a defender esta política y la pregunta con la que me gustaría cerrar justamente es ¿en qué está hoy esto? Bueno hoy el FISU está muy desfinanciado no creo que sorprenda a nadie esto del 9% que yo les contaba del impuesto país hoy recibe el 0,3 o sea de un impuesto que se multiplicó ¿no? de un impuesto que se multiplicó que constituye los grandes ingresos del Estado gracias al cual tenemos superávit fiscal o por lo menos en palabras del presidente es un superávit fiscal sostenible bueno ahí tenemos el impuesto país entonces hoy está en esa situación y hoy un poco la pregunta que que me surge a mí en este contexto donde está desfinanciado desde la política pública y donde tenemos un presidente que digamos un color político incluso un estilo libertario que dice que todo lo soluciona el mercado y el sector privado es pensarán ellos o pensamos nosotros que esto se puede hacer solo desde el sector privado o sea existe la posibilidad ¿cuáles son los incentivos para que el sector privado agarre y se ponga a construir una vivienda una calle un tendido eléctrico o sea yo personalmente no lo veo pero digo estará eso en planes digamos en la cabeza de los que están pensando en la política hoy en día ¿en algún lugar del mundo se hizo así? mira si hay mucha intervención del sector privado hubo mucha intervención en programas por ejemplo en Brasil en México en Colombia que también son países con características similares a los nuestros porque iba a hablarte de lo que pasó en Noruega muchos sentidos no tiene si hay una fuerte intervención del sector privado pero todo con alianzas público-privadas digamos los incentivos la plata la puede llegar a poner la plata el recurso humano el recurso físico lo que sea lo puede llegar a poner los privados pero el incentivo tiene que estar generado del Estado y así fue en esos otros países clarísimo creo que obviamente cuando damos el dato de cuánto el impuesto país iba destinado a financiar el físico también vemos de alguna manera cómo es la calidad de algunos de los datos que le da el gobierno entonces ese superávit por ejemplo está financiado entre otras cosas con un recorte brutal a una política que se gestó durante un gobierno de un color político como el de Juntos por el Cambio que es algo contraintuitivo si uno quiere y que era algo que había logrado saltar la grieta entonces me parece que es el camino necesitamos recorrer un camino con más políticas como esta como el FISU como el SISU como la SISU como el RENAVAP y no menos totalmente sí bueno vamos a seguir teniendo el tema en el tintero porque es un tema que da para charlar y mucho porque todo indica y seguramente en los próximos meses vamos a tener números estos números actualizados como los de la pobreza por ejemplo y seguramente van a ser malos resultados vamos a recibir ahora en nuestro próximo bloque a Rosana Bertone una invitada con la que vamos a poder charlar de varios temas e incluso tal vez también de cómo el problema de la integración subsurbana y de los barrios populares se da o se presenta en una provincia como Tierra del Fuego vamos a con una pequeña plaquita de presentación y volvemos al estudio con ella bueno estamos de vuelta ya en el piso y recibimos a nuestra invitada muchas gracias por estar con nosotros Rosana gracias Felipe Sofía Cristian me bautizó Gabriel ay si ya dudé ahora te da Gabriel no lo sé lo voy a pensar Cristian Gabriel lo voy a México a estar en una novela o Cristian Gabriel muchas gracias Rosana gracias a ustedes por estar con nosotros la verdad que es un gusto recibir una dirigente política con una trayectoria tan importante ocupaste cargos institucionales nacionales diputada nacional tres mandatos cuatro mandatos señora nacional y gobernadora de tu provincia nada menos así que de verdad muchas gracias gracias a ustedes bueno a ver para abrir un poco la entrevista se habla mucho desde acá desde Capital y en los medios nacionales de Tierra del Fuego suele estar la provincia en temas del debate nacional pero muchas veces desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros ¿cómo definirías a la provincia si tuvieras que decirnos los dos o tres rasgos principales de la provincia teniendo en cuenta que en muchos casos incluida vos no sos oriunda de la provincia no naciste en la provincia sino que en algún momento decidiste erradicarte allá bueno es una de las provincias más jóvenes de la Argentina que tiene parte de su territorio usurpado eso lo convierte también en algo diferente al resto de la Argentina que tiene un régimen de promoción industrial que ese régimen de promoción industrial ya tiene 52 años la ley 19.640 que es lo que quizás vos decís despierta aquí esta mirada estas voces estas críticas este a ver este análisis del costo fiscal y bueno cómo cómo lo vivimos los que residimos en la provincia muchas veces este con una con una lejanía que es real porque estamos a 3.500 kilómetros de la capital de un lugar donde mayormente para salir es aerodependiente porque para salir por tierra tenés que pasar por Chile tenés que cruzar en una balsa muchísimos argentinos continentales no conocen esa particularidad ¿no? somos un territorio subantártico somos la región más cercana a la Antártida del mundo estamos a mil kilómetros hoy hasta mil kilómetros de la Antártida tenemos un enorme potencial un potencial en recursos naturales también un potencial en esto del clima frío ¿no? podemos este referenciarnos en el clima frío y en esto subantártico como una región diferente ¿no? en la Argentina y en el contexto de Latinoamérica así que es una experiencia para mí muy gratificante vivir en Tierra del Fuego yo fui desde nací en Entre Ríos estudié en Santa Fe y fui migré como muchos de los argentinos que viven en Tierra del Fuego somos migrantes internos de la Argentina pero también hay migrantes ¿no? de otros lugares de otros lugares muchos chilenos bolivianos y bueno de todo pero mayormente es migración argentina y para mí es mi lugar en el mundo realmente no solo por lo que yo pude obtener ¿no? como desarrollo profesional político dar sino por lo que simboliza tan fuerte la búsqueda de la soberanía de la preservación de los recursos de la defensa de nuestra gente ¿no? en un territorio tan adverso en algún punto nombraste un montón de cosas que ahora nos vamos a ir adentrando en cada una pero recién mientras te escuchaba se me ocurría algo más de la índole de lo personal ¿cómo es el día a día ahí? ¿cómo es el día a día en esa provincia que queda donde queda que tiene las particularidades de estar cerca de las Malvinas cerca de la Antártida recién después nos metemos en eso pero vos decías hay que llegar en avión o te cruza un barco ¿cómo es el día a día de los bovinos? y el día a día si es invierno están muy marcados ¿no? el invierno con el verano el invierno el día recién está un poco más claro a las 10 de la mañana y a las 16 horas ya vuelve a estar oscuro entonces las horas de luz solar son muy pocas y eso también dificulta ¿no? tu desarrollo personal el poder estar afuera el poder compartir con la naturaleza es difícil en un clima con esas características el verano es a la inversa por ejemplo diciembre está casi todo el tiempo decís bueno ¿cuándo sería el horario de las 9? que normalmente vos decís bueno vamos a cenar y nunca son las 12 de la noche y te parece que recién ese sería el horario de la cena ¿no? claro y es esos esos cambios que también inciden en la vida cotidiana inciden en cómo te relacionás inciden hasta en tu en tu día a día ¿no? porque tenés que adaptarte sobre todo en los meses del invierno cuando las nevadas son muchas cuando no podés llegar a tu trabajo cuando se congela el agua porque se congelan las cañerías y no hay manera es hay mucha dificultad ¿no? hay cosas que están muy resueltas y funcionan muy bien y hay zonas de nuestra población que no digamos el invierno le dificulta aún más la vida ¿crees que son estas cosas las que hizo que en un momento se piense en un régimen de promoción industrial para incentivar a que ahí se instale una industria y vos lo nombrabas antes pero estaría bueno que profundices un poco en qué consta ese régimen y si crees que a lo largo de los años que ya lleva existiendo tiene que tener modificaciones si hay que sacarlo si hay que mantenerlo ¿cómo ves todo eso? mira el régimen comienza en 1972 como dije hace un ratito o sea perdón bastante antes de que la provincia fuera una provincia claro si era territorio nacional y fue un un decreto ley de la dictadura militar donde obligó obligó a quienes eran importadores en capital federal a que cesara la importación de productos electrónicos y textiles y que se tenían que obligatoriamente radicar en tierra del fuego bueno y dio las prerrogativas las exenciones impositivas los beneficios aduaneros pensando en ese momento en un conflicto con nuestro país vecino con Chile y tratando de revertir que en un territorio argentino la población que se iba asentando y crecía lentamente pero crecía era toda chilena entonces se hizo como con una cuestión de poblar recuerden que antes había estado en la cárcel como una manera también de poblar que había sido cerrada por patinato por la decisión de Perón y bueno que ahí era donde digamos Argentina había desarrollado su soberanía si se quiere pero luego de eso la migración siempre fue chilena para contrarrestar esa migración chilena es que no es que deciden les obligan fue una decisión donde se obligó a los grupos empresarios a radicarse hasta en ese por ejemplo por decirle un caso que ya no están pero que estaban el padre de Scioli que era un productor de electrónica electrodomésticos electrodomésticos bueno fueron obligados a trasladarse la cuestión es que la gente estas industrias se trasladaban y llegaban allá y no había caminos no había suficiente energía y como que comenzaron de cero y hay industrias desde ese momento por ejemplo la fábrica BGH muchas de las textiles son desde ese momento o sea hace 52 años que están ahí con ese régimen especial que tiene sus vaivenes depende del modelo económico que tengamos o va mejor o va peor hubo gobiernos que han favorecido mucho como el de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández y otros que no lo han atacado tanto pero que no han hecho que se siga creciendo y otros que directamente plantean bueno este régimen debe finalizar hay una particularidad el régimen cuando se hizo el Mercosur los países que integran el Mercosur dicen cuáles van a ser sus horas aduaneras especiales sus regímenes especiales y Brasil plantea Manaos y Argentina plantea Tierra del Fuego a partir de ahí entramos en un régimen especial donde tenemos cierta protección no solo por las leyes internas de nuestros países sino por los tratados de Mercosur esto nos da una particularidad que yo entiendo que la ley que ha sido prorrogada por Alberto Fernández en su momento y tiene una vigencia más que interesante lo que digamos muchos critican es el costo fiscal y es donde vos decís hay que modificar no hay que modificar hay que yo siempre he sido de la teoría de que nosotros debemos conservar un régimen diferente por la sencilla razón de que nosotros estamos en un territorio que si no tiene estos beneficios y vamos a volver a tener una población de unos 5.000 habitantes 10.000 15.000 mira las localidades chilenas que están dentro de la isla de Tierra del Fuego tienen esa población por venir 3.000 habitantes 5.000 habitantes o sea y eso sucedería en la Argentina si nosotros quitamos el régimen fiscal nadie va a ir a un lugar tan lejano si no tiene un beneficio y estas son políticas que los países e incluso países que tienen digamos miradas como más similares a las que tiene mi ley no sé por decir México con Peña Nieto hizo regímenes especiales en determinadas zonas Brasil Manaos lo tiene hasta el 2078 los países toman estas decisiones de política industrial digamos de política pensando no solo en lo industrial sino la soberanía y bueno yo en esa idea es que pienso que el régimen tiene que tener una continuidad si te digo que no soy necia ni negada que uno siempre podría mejorar que se podrían exigir ciertas cuestiones que hoy no se exigen que se podría hacer una apertura porque hay una particularidad la ley dice que en Tierra del Fuego se fabrica lo que no se fabrica en el continente pero da es números clausus dice por ejemplo televisores aires acondicionados tales tejidos de punto tales cosas específicas vos no podés hacer otra cosa que la que está indicada en tu proceso productivo y las condiciones de la industria son muy cambiantes entonces si nosotros tendríamos la posibilidad les doy un ejemplo cuando estuvo la pandemia que en Córdoba se hacían respiradores y las fábricas no dieron abasto dijeron a Tierra del Fuego pueden hacer respiradores inmediatamente hicieron mil respiradores podrían haber hecho más pero ese fue el límite de lo que se solicitó o sea hay tal capacidad instalada porque la capacidad instalada es impresionante piensen que estas fábricas que muchos para disminuirle el valor dicen son productos ensamblados son la misma tecnología que hay no sé Samsung en Corea del Sur a ese nivel y así es la digamos la producción electrónica en el mundo no todo el mundo hace chips no todo el mundo hace televisores no todo el mundo hace aire acondicionados hay determinadas características y el resto del proceso si se concluye bueno digo si nosotros tendríamos la posibilidad que no se dio en la gestión de Alberto Fernández de abrir a no sé a más aparatología médica a cuestiones espaciales a cuestiones ligadas a a rubros en donde la Argentina podría desarrollarse creo que esa sería y sostener el nivel de exigencia mayor involucramiento del gobierno nacional que es el que te otorga el beneficio mayores controles mayor también requerimientos en cuanto a los trabajadores porque esto es otra cuántos trabajadores para qué para determinados procesos productivos hay momentos a mí por ejemplo que me hubiera gustado como gobernadora que de hecho hice mucho por digamos con el conocimiento que yo tenía del régimen industrial pero me hubiera gustado hacer más me tocó un gobierno como el de Macri que me sacaba todo el tiempo digamos me tensionaba todo el tiempo me cambiaba el impuesto interno yo me enteraba por televisión entonces es difícil exigirle a los empresarios bueno a ver que cómo hacemos con ponerle más nivel de exigencias cuando no hay claridad en la política ¿no? hoy con con mi ley el presidente de mi ley hace una defensa del régimen diciendo los derechos adquiridos hizo una defensa concreta con ganancias que eximió a la población porque imagínate si la población tendría que pagar ganancias el costo de vida es mucho mayor ¿no? y los salarios nominales también lo contradictorio que hubiera sido que las personas pagan la cuarta categoría los trabajadores y las empresas no bueno entonces eso se corrigió ahora él tiene esa mirada ¿no? pero al ser un gobierno este de total apertura económica si supongamos te bajan los aranceles en 10 puntos ya no sos competitivo y cerrar el régimen como muchos pretenden porque en el parlamento hay proyectos sobre todo de la coalición cívica decir bueno cerrarlo les damos indemnizaciones a los trabajadores y cerramos ¿qué pasaría? como nosotros estamos en el régimen del Mercosur todo lo electrónico vendría de Brasil y nosotros y el impuesto que vas a pagar por ese importado lo vas a tener que pagar y va a ser más que vas a necesitar más dólares más divisas que lo que necesitas cuando ingresas insumos para Tierra del Fuego si producís hoy y vas a perder capacidad instalada vas a perder saber industrial vas a perder capacidad de los trabajadores bueno y van a ser ciudades fantasmas porque imagínate cómo te sostenés en un lugar tan inhóspito como yo les conté al principio donde el tema de las temperaturas y el tema de lo que es el día y la situación agrodependiente que tenés quién se va a quedar ahí y el desastre social que se podría hacer entonces yo siempre es cuando he sido diputada senadora siempre defiendo el interés de mi provincia pero también tratándolo de hacer de ponerte en la realidad de lo que significaría vivir sin un régimen industrial yo creo que sería realmente muy difícil no me imagino una tierra de fuego sin un régimen quizás como vos decís se puede mejorar sí se puede corregir sí se puede pero tantas cosas hay para corregir vos pensá que en Argentina por ejemplo nuestro costo fiscal debe ser 0.33 más o menos del presupuesto que no tributan la tierra argentinos que no tributan el impuesto a la tierra rural de bienes inmuebles en el exterior debe ser 0.44 y son unas 450 personas y todos lo sabemos y nadie dice nada de eso pero como el régimen de tierra del fuego tiene algunos apellidos que son como muy fuertes relacionados con partidos políticos y todo esto también se mezclan mucho las cosas ahí y eso digamos que no nos ayuda se centralizan en dos figuras cuando son 58 industrias que están radicadas te referís a Nicolás Caputo y a Rubén Chamajo a Rubén Chamajo que son dos de los empresarios que tienen fábricas fábricas importantes de este número más grande de 58 grupos empresarios que trabajan ahí porque también hay por ejemplo plásticas la gran plástica que hace la que descubrió y la que hace los silobolsas en la Argentina tan conocidos los silobolsas tan criticados pero tan exportados también es de tierra y fuego de Río Grande o sea no solo es la industria textil y la electrónica sino también la plástica usted quería hacer una pregunta en relación a hablabas de la relación que tienen con Miley hoy con el gobierno de Miley nuestro presidente está buscando inversiones en Estados Unidos en relación a inteligencia artificial polo tecnológicos y una de las cosas que pone es en la Patagonia hay frío hay condiciones que favorecen este tipo de instalaciones ¿cómo lo ves? ¿qué opinas de un proyecto de instalar un polo de inteligencia artificial en la Patagonia alimentando vaca muerta y otro tipo de políticas productivas? yo creo que es interesante pero para llevar este nivel de proposiciones tenés que tener la infraestructura necesaria y si el Estado argentino no va a hacer la infraestructura necesaria en estos lugares en la Patagonia con un clima hostil no me imagino que nadie vaya a invertir en generación eléctrica un privado para después hacer la inversión de inteligencia artificial ¿cuál es para vos la infraestructura necesaria? y ahí tenés conectividad para tener internet logística infraestructura eléctrica infraestructura en gas y todas esas inversiones que mi provincia por ejemplo tiene planificadas porque los tiene en un fideicomiso austral por las áreas petroleras que tiene offshore todo eso es lo que mi ley ha recortado en este momento ¿no? o sea es muy se puede decir interesante lo que él propone pero cuando vos decís ¿cómo llevo hasta la práctica? hay una implementación ¿no? con un modelo donde él mismo ha cortado la obra pública a cero señalabas algo señalabas algo y salió de otro de los temas que vos planteaste y es esta situación tan particular que tiene la provincia de no estar conectada de manera terrestre con el resto del país y lo que eso debe implicar en términos de costos operativos logísticos exactamente es decir se puede llegar por avión por vía aérea de hecho recuerdo que en la pandemia eso fue un tema para la llegada de insumos de distintas índoles de insumos médicos y de primera necesidad de todo tipo este ¿te imaginás que es necesario que la provincia dé un salto? sí, claro en ese aspecto y bueno y la otra vía es una vía de cruzar vos sabés que en la prórroga que hizo Alberto Fernández del régimen de la ley 19-40 se creó un fondo para la reconversión de la matriz productiva fueguina estas empresas parte de eso que no tributan lo ponen en ese fondo y ese fondo tienen pueden invertir en un 40% en su propia capacidad digamos productiva y un 60% tienen que ser proyectos que los municipios o el estado provincial le diga bueno vamos a invertir también las industrias pueden hacer propuestas por ejemplo hoy hay un solo barco de carga que va al Porto Ushuaia no tenemos más posibilidades que un barco Argentina ¿un solo barco te refieres a un solo barco físicamente no a una sola empresa hay un solo barco un solo barco exactamente literalmente nunca tan literal un solo barco entonces bueno vos decís ¿por qué Argentina hay uno de los de los industriales que dijo yo aumento mi capacidad instalada comprando un barco bueno ahí ya empieza el debate ¿por qué va a comprar el banco? ¿dónde lo va a comprar el barco? por supuesto nunca se autoriza estas demoras porque muchos dicen no hay impulso de tierra y fuego sí hay pero también como la mirada es siempre del Ministerio de Industrias Nacional que es parte involucrada en la toma de decisiones del día a día porque hay un representante del Ministerio en lo que se llama el área aduanera especial y hay reuniones semanales donde se van aprobando los proyectos productivos la capacidad lo que vas a producir todo está muy normativizado no es que puedo producir la cantidad de teléfonos celulares que quieras está muy muy regulado exactamente bueno vos decís bueno vamos a comprar el barco y si no tenés el ok del gobierno nacional no vas a poder avanzar bueno muchos de esos proyectos quedan ahí sin ejecutarse porque no hay decisiones pero vos imagínate lo importante que sería para nosotros tener otro barco de carga que obviamente nosotros querríamos que sea de vender a Argentina de armadores argentinos que pero bueno porque no solo es lo que se transporta en kits sino imagínense los alimentos cuando nosotros tenemos un problema en la ruta 3 una dificultad con Chile que a veces cortan porque hacen una reclamación o lo que sea listo te cesa tu tu envío de comida de servicios de del oxígeno para los hospitales que va de Comodoro Rivadavia que tomemos dimensión de lo que es vivir en un lugar tan austral no miren lo que les digo el oxígeno para la salud no se hace ahí y no se puede hacer ahí porque a nadie le dan los costos para una población tan pequeña porque somos 200.000 habitantes una cuestión de escala exactamente escala productiva esto se vincula es interesantísimo porque puesto así en general no hablamos de la complejidad que tiene la vida y digamos la sociedad en Tierra del Fuego pero leíamos ahí también repasando un poco que el único barco que transporta digamos pasajeros entre comillas ¿no? no el que transporta pasajeros el que yo digo el único barco es el que transporta bienes y servicios iba al punto de que la empresa de transporte de pasajeros con la gente de islas exactamente es chilena es chilena sí es chilena bueno esas son otras cuestiones que también podemos discutir ¿no? porque que siempre ha habido una interconexión Argentina-Argentina hubo en su momento un proyecto aprobado por el por el BID para para este financiar y como dijo en algún momento más y ahora repite mi ley que tanto se discute sobre este señor Valdez en el Fondo Monetario exacto lo mismo nos pasó en aquel momento con quien era el titular del BID que era un chileno no preesperó el financiamiento para hacer ese cruce Argentina-Argentina claro porque la pregunta sería ¿por qué no tenemos un puente? bueno un puente es posible digo es posible desde el punto de vista de la ingeniería pero pensá que para el punto de Río Grande a lo más cercano en Santa Cruz deben ser unos 38 kilómetros es infernal o sea la respuesta no es un puente sino tal vez otro sistema de barcos para empezar argentino también Argentina podría discutir con Chile de una manera bien civilizada a través de su cancillería y a exigir en ese cruce corto que hoy se usa con el transbordador chileno decir bueno queremos un transbordador argentino podría ser o si hubiera empresarios argentinos interesados pero realmente Argentina miren yo no quiero no quiero ofender a nadie que sea de la capital federal de la provincia de Buenos Aires no hay una mirada al interior de nuestro país vos fíjate que cuando vos planteas por qué nuestra cancillería no pelea porque nosotros tengamos en ese cruce corto una empresa y dice bueno señores acá tengo un negocio para algún argentino que quiera por qué los chilenos ingresan con tanta facilidad con sus micros de turismo y nosotros no hacemos los mismos trámites que ellos hacen en nuestro país y nosotros le otorgamos para que nuestras empresas de transporte de colectivos puedan ir y tengamos las rutas concesionadas del otro lado si esos tratados bilaterales existen existen desde la época de Menem porque lo veo acá y bueno me lo recuerdo pero o sea no hay los temas que se resuelven en la Argentina lamentablemente en los últimos años son los de el AMBA y no sé no hay quien impulse o lleve adelante los temas y vos podés poner toda tu energía porque ya les digo me pasó a mí como gobernadora yo venía en Cancillería tenía unas discusiones pero siderales con Fori en ese momento con Fori fue terrible pero capítulo aparte podemos hacer otro programa pero ahora ahora te he repreguntado por Fori porque ahora quiero saber la discusión era por Malvinas ahí pero digo no hay una mirada no hay Argentina no tiene mirada aún si hoy Miley dijera bueno vamos a hacer la infraestructura de la obra pública que necesita la Argentina bueno recién en la última gestión del Ministerio del Interior con Guado de Pedro se hizo un relevamiento de toda la infraestructura que el país necesitaría para potenciar sus distintas regiones ahí está está cuantificado está bueno pero eso después no toma impulso no lo toma otro ministerio no lo toma otro ministro no lo toman las voces el debate público yo digo chicos ahora que se votó la ley bases todo esto que se votó y que se discutió ¿por qué no hubo un diputado o un senador que hablara del sistema ferroviario argentino? es tremendo es tremendo es tremendo estuvimos charlando de eso acá en el programa y más bien inmediatamente después de la sanción de la ley bases se avanzó en una intervención del sistema ferroviario que la sensación es la previa de una nueva privatización exactamente pero aún así supongamos que vamos a decir vamos a privatizarlo yo no me voy a ponerme a juzgar digamos en este momento acá con ustedes pero aún así no hubo una voz de un solo diputado con qué agenda con qué diagnóstico si vamos a privatizarlo para resolver qué problemas exactamente y de qué manera y de qué manera crees que porque recién decías algo así como el federalismo es inexistente inexistente en este momento es inexistente crees que es una cosa de decisión política que si alguien tiene la decisión política y la capacidad de movilizar a las fuerzas vivas del país se puede llevar adelante o que hay otros intereses que van tabicando porque yo me imagino que debe haber habido intentos de profundizar el federalismo y de potenciarlo y a lo mejor hay otros intereses que no conocemos y que van tabicando porque un país que no sea federal seguramente le conviene a algún sector de la economía mundial sí seguramente pero bueno nosotros tenemos nuestra constitución que dice un sistema republicano y federal representativo democrático yo creo que tuvimos dos representantes así en los digamos en el nuevo proceso democrático último de la Argentina que fueron Menem y Néstor Kirchner que sí comprendían el federalismo acabadamente porque habían sido gobernadores y habían cada uno a su manera batallado como gobernadores y ahí ahí hubo sí una mirada si se quiere o para bien o para mal que la podemos discutir muchísimo en cada uno con sus miradas o sea podemos también charlar mucho de eso pero hubo luego de esos dos intentos aún en otros gobiernos que han sido nuestros digo del peronismo nos declamamos federales pero a la hora de ir a aplicar ese federalismo está siempre bajo un gobernador está bajo el yugo de si le pasan la coparticipación de si tenés la obra pública de si te llega el subsidio al transporte de si tenés la caja de jubilación que es transferida o no transferida si no es no transferida si te llegan los recursos estás se acaba el federalismo cuando el gobierno central se sienta en su billetera y te dice bueno esto te lo doy o no te lo doy se termina el federalismo y esto está sucediendo hoy más que nunca hoy de manera brutal lo vemos y con las cosas que se pueden llegar a pedir a cambio en un contexto de congreso a ver mira yo como he sido parlamentaria a mí el que se puede pedir a cambio o lo que se puede debatir o lo que a muchos les asusta muchísimo a mí no no me molesta ni me asusta porque yo creo que el parlamento es negociación si bien quizás hemos perdido esa dinámica y esa lógica la ha perdido el ciudadano también porque los partidos políticos desaparecen cada vez son más débiles el individualismo de las redes sociales y todo te hace que digamos esta dicotomía de amigo-enemigo entonces se te hace muy difícil en el parlamento si vos vas a negociar no sé esto yo veía sinceramente a mí veía sorada en este digo dicen negocio una rotonda y si necesita la rotonda o sea que cree que se te siga matando la gente o sea esto no me parece lo dramático lo dramático me parece porque tenés que llegar a eso el camino hacia eso cuando vos negociás para tus ciudadanos distintos y vos negociás como la senadora Krexel que negociás este irte si honrasa el federalismo negocio para la ciudadana Krexel claro exacto ahí ya no te digo que es algo que lo veo mal pero si vos haces una negociación en un ámbito político porque para eso es la labor parlamentaria para eso son las comisiones para eso es el debate y esto es así si ustedes vieran yo siempre he integrado la comisión de presupuesto en el parlamento y he participado en otros parlamentos de discusiones para ver cómo son las discusiones en el presupuesto no sé la comisión en Estados Unidos en Italia en Francia los parlamentos por ahí que más conozco no es su funcionamiento y es exactamente igual que en la Argentina los diputados que van a la comisión de presupuesto son los economistas o los que son senadores o en el caso que sean senadores o en diputados que quieren ser gobernadores o los que los que quieren llevarse algo el que tiene claro qué se quiere llevar para la provincia te puedo asegurar que su primera pelea es integrar la comisión de presupuesto porque se quiere centrar a negociar exactamente pero como lo bueno lo plantea sí sí como lo constructivo sí y como ves ya que mencionaste al poder legislativo hay dos bloques en senadores y en diputados el bloque de unión por la patria se mantuvo justamente no negociando también en defensa de aquellas personas que nos votamos con otra con una idea opuesta a la que está llevando el presidente así que eso me parece también positivo ¿cómo ves al peronismo en esta situación? me parece positivo en tanto y en cuanto disculpame comparto con vos porque yo soy peronista tengo digo esto no no comparto esto de mi ley pero creo que tendría nos falta una vueltita ahí a nosotros digo para la sociedad para lo que queremos representar ¿qué quiero proponer yo a eso a lo que le estoy diciendo no? porque yo no querría que los ciudadanos interpreten que nosotros somos los que le ponemos los palos en la rueda a mi ley ¿crees que está pasando eso? yo creo que nosotros no estamos teniendo propuestas el peronismo no está teniendo propuestas para las cuestiones que el ciudadano te plantea día a día hoy te dicen bueno un joven te dice ¿cómo me compro un departamento? ¿cómo pago la expensa? ¿cómo tengo un puesto de trabajo? el peronismo está asociado en la memoria colectiva de nuestra gente con la generación de puestos de trabajo ¿qué estamos nosotros? ¿qué desarrollo tenemos nosotros? ¿qué programa tenemos hoy? eso nos está faltando ¿y crees que eso ¿cómo se llega a eso? tiene que porque ahora lo que yo no veo es que haya una conducción clara y por eso a lo mejor no se desarrolla esa propuesta ese programa de gobierno siempre tuvimos nuestros equipos técnicos tenemos tenemos gente que es muy interesante ¿no? siempre existieron en el partido esas comisiones de distintas áreas hoy estamos no sé creo que nos golpeó tan fuerte esta última elección que todavía estamos como que no reaccionamos y todavía estamos en la fase de decir me opongo a esto y no entramos en esa fase propositiva que yo creo que es la que nosotros tenemos ¿no? no solo en propuestas concretas sino de decir bueno a ver para salir de esta situación que parece brutal que tenemos tenemos cinco gobernaciones ¿cómo recuperamos dos más para la próxima? ¿dos? ¿tres? ¿veinticuatro? ¿cuántas queremos recuperar? ¿cómo recuperamos las capitales de provincia? ¿cuántas capitales de provincia gobierna el peronismo? no sé si serán dos, tres ¿por qué perdemos los centros urbanos? ¿qué le vamos a decir a ese ciudadano urbano que no está mirando al peronismo? ¿cómo lo vamos a traer con nosotros? ¿qué propuesta vamos a tener para el campo? porque miren el campo se ha convertido desde la 125 en adelante en un factor de poder más importante que el círculo rojo miren cómo lo han condicionado a Maza y cómo lo condicionan a Milay ¿no les parece? ¿no? y no tenemos propuesta tampoco nos desentendemos de esas regiones del país nos desentendemos por completo creo que eso es lo que yo como peronista vengo expresando diciendo tratando de charlar con otros compañeros creo que el principio es esto encontrarnos poder decirnos equivocamos pedir disculpas no digo una autocrítica permanente porque tampoco creo que eso lleve a nada o sea no sé o a lo mejor sí bueno pero empezar a hacer propositivos y a tener objetivos claros queremos recuperar tantas capitales de provincia queremos recuperar tantas provincias con gobernadores vamos a apoyar a esta persona esta persona todo el partido va a apoyar esto existía y ahora no existe más escuchándote se me viene conducción política y pienso en la unidad de acción para tener unidad de acción tenés que tener conducción y tenés que tener un cierto verticalismo por más que después haya debate y esto que vos planteás a ver cómo lo ves porque recuperar provincias capitales de provincias se daría en el 27 recién sí pero justamente ese tiempo es lo que tenemos que aprovechar para trabajarlo porque un candidato no lo vamos a hacer de un día a la mañana y ves a alguien liderando eso o tenés algún favorito para liderar esa reconstrucción del movimiento peronista sinceramente es difícil ver hoy quién pudiese liderar veo creo que cada compañero es imprescindible acá no podemos tirar a nadie por la borda joven viejo más querido menos querido no o sea creo que acá todos somos necesarios pero de ahí a decirte el líder que veo es no yo lo veo lamentablemente no lo veo me gustaría decirte a alguien pero no lo veo vos crees que esa esa construcción en oposición a mi ley la tiene que hacer el peronismo solo o tiene que buscar ampliar si comparto ampliar con otras fuerzas políticas con otras fuerzas políticas animarnos a estos que nos hemos estado diciendo enemigos todo este tiempo que si vos los saludas decís traidora mira Berto traidora lo saludó a Jacobitti por ejemplo no sé por decirte habló con fulano por dios esta señora no la hablamos más eso no nos puede pasar o sea no nos puede pasar porque eso nos nos quita creo que aún siempre siempre el otro va a tener este poder decirme algo poder aportarme algo poder tener una y ni te digo si si decidís no como como hay muchos compañeros que ahora hablan no de decir bueno hagamos tipo como en Francia un frente donde estemos todos anti Millet una especie de cordón sanitario un poco la diferencia es que Millet ganó era hace un par de años pero no pero si recién se está planteando ahora en estos días no se planteó antes antes estábamos solitos y creíamos que solitos a lo mejor llegábamos a la segunda vuelta era miope no ver el cambio que la sociedad nos estaba planteando porque yo en Tierra del Fuego yo no puedo hablar de los territorios que no conozco porque yo conozco toda la Argentina todas las provincias argentinas amo mi país pero yo no puedo hablar de lo que sucede pero de lo que pasa en mi territorio si puedo hablar porque yo voy casa por casa besito a mis vecinos voy a todos lados y también me lo decían en la cara doctora no los vamos a votar todo bien con usted pero no los vamos a votar que se pudra todo no queremos terminar la entrevista sin plantearte un tema que vos lo mencionaste mencionaste el conflicto que en su momento tuviste con el canciller Forí y hay una cuestión que integra que es una parte muy importante de la realidad fueguina y también de la realidad de un gobernador que es que es el gobernador también del Antártir y de las Islas Malvinas que son dos cuestiones muy importantes incluso revisando y preparándonos para la entrevista escuchamos una entrevista que le diste a Luciana Micha la titular del CEPI de un centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires en la que planteabas esa tensión que habías tenido con Forí porque habías contestado una carta habías recibido una invitación de la reina a tomar el té para su cumpleaños y yo le dije a uno de mis asesores decile que una serie pero se lo dije como yo le puedo decir bueno no sé tal cosa este escribió textual y se lo mandaron a la reina y le llegó y le llegó al canciller y le llegó obviamente se le habrán ido en queja al canciller y se miraba la barbaridad bueno o sea digamos fuiste muy coloquial en la respuesta bueno el ministro del interior era Frigerio yo siempre he tenido desde muchos años una buena relación con él somos entrerrianos los dos cuando yo estaba siempre en la comisión de presupuesto siempre requería alguna información de su consultora siempre bueno ahí la oficiaba de mediador y me dice por favor guarda esto para tu libro lo de la carta y la respuesta es casi un hito histórico esto ahora más allá de la anécdota que es muy interesante es común que ¿cómo es el gobierno de esos territorios que están ocupados digamos el gobernador tiene o sea el gobernador es el gobernador de tierra y fuego es el gobernador de las islas malvinas y de la antártida con la antártida hay una hay una sintonía que a veces es más fluida y a veces no tanto porque las las bases son militares científicas y a veces la relación suele ser tensa en algunos momentos no conmigo que tuve una muy buena relación con los jefes de las fuerzas que coordinamos lo que íbamos a hacer lo que la provincia quería hacer porque muchas veces dicen si es la provincia tierra y el fuego es la jurisdicción para si hay un proceso penal de no sé de alguien que falleció o no sé eso pero pero no para opinar de qué quiero hacer en la antártida ¿no? bueno conmigo encontramos esa sinergia con respecto a Malvina yo al tener una formación como abogada y haber estudiado mucho cuando estaba en el parlamento el conflicto ¿no? la la usurpación que hace Gran Bretaña los antecedentes históricos las posibilidades de negociación que hubo que fueron tres ¿no? en su momento bueno yo sé claramente que el que desarrolla después la política exterior es el ministerio de relaciones exteriores pero lo que yo pretendía era ser convocada como gobernadora ante cada decisión que tomaba la cancillería por ejemplo la famosa hoja de ruta del forador y Duncan y tener voz ellos no llamaban avanzaban como por la de ellos y cuando te llamaban te llamaban de una manera confusa artera te diría diciéndote bueno vení a firmar que lo de la pesca y vos decís ¿qué voy a firmar? y era reanudar por ejemplo la investigación científica conjunta listo yo me oponía porque para qué le voy a dar datos que son míos a ellos ¿no? y aparte donde se mezclan muchas cosas porque lo habrán visto hoy en el barco ese que se hundió el pesquero España tiene la pesquería de Vigo de España es fuertísima en esa zona ¿no? y también no solo está Gran Bretaña hay intereses ¿no? Rusia China es un territorio geopolíticamente muy fuerte muy importante piensen ustedes lo que es el cruce del Estrecho de Magallanes si no funciona nace el Canal de Panamá por el Estrecho de Magallanes el año pasado habrán transitado unos 3.000 buques de los cuales unos 200 habrán sido chinos el control de la milla 201 lo que es el Cabo de Hornos bueno hay una toda una situación geopolítica que es muy fuerte en esa zona y que al gobernador le toca día a día vos todo el tiempo es estratégico todo es estratégico toda la tarea del gobernador es 100% estratégica ahora Rosana porque te iba escuchando y me acordaba de cosas por ejemplo la visita de Cameron a Malvinas a Malvinas después de ciertos guiños de la Cancillería Argentina de dejar hacer que para mí se materializó en esa visita y después la visita de Laura Richardson la comandante del Comando Sur la general del Comando Sur que fue a Ushuaia y el presidente Milley fue y tocaron los himnos ¿cómo viste eso? Mirá lo que vi es que me parece una actitud muy desacertada del gobernador Meleya porque si a mí me hubiese tocado esa situación con la general yo lo primero que hago es recibirla muy cortesmente pero recordarle que estoy en un territorio que tengo este problema de parte de mi territorio usurpado y quién lo usurpa y cómo lo usurpa y qué intereses hay ahí y por qué ellos tienen esta relación que les es tan funcional ¿no? pero hablarlo es la oportunidad para plantear tu tema no decir acá cierro todas las ventanas de la casa de gobierno me atrinchero acá y nadie la ve a la generala y no no me parece vos le hubieses pedido juntarte sí y le hubiera planteado todos los temas de la agenda lo que quiero resolver con respecto a Malvinas si ellos también están en Naciones Unidas ¿no? si ellos también pueden ser una voz importante a favor de Argentina hacerle no sé yo te digo el planteo si hoy existe una usurpación no es solo por la prepotencia de Gran Bretaña es también porque Estados Unidos lo tolera porque son más confiables ellos en el Atlántico Sur que nosotros yo le demostraría que estoy en capacidad territorial de ser más confiable que los otros de asociarme con mi país vecino Chile con el que ellos tienen décadas de buenas relaciones y con el que yo puedo tener propuestas conjuntas no hace tanto publicó un artículo donde planteaba eso para la Antártida nosotros con Chile tenemos que tener una base naval integrada conjunta en la Antártida entonces ahí voy a hacer también pero si yo me escondo y no le planteo a alguien tan importante como la General a lo que quiero y si le dejo servido ese terreno a mi ley que mi ley lo que parece que quiere es permitir que se construya una base estadounidense ahí yo no sé bien qué es lo que quiere mi ley sinceramente sería la primera vez que aparte construye algo mi ley si es cierto ni siquiera lo construiría él solo permitiría que lo construya parece que lo construiría el Estado Argentino dicen que todos estos dicen porque vieron que la información no es clara en este momento pero que irían los fondos al Ministerio de Defensa y sería Argentina la que tiene que construir esa base que en su momento la había iniciado el Ministro Tayana en la gestión anterior con recursos que estaban imputados en el presupuesto y era siempre una preocupación de Estados Unidos si esa base no la hacía China ¿no? sí entonces a esa esa preocupación de Estados Unidos de que no haya una base china en Ushuaia la respuesta de Argentina era acá no invierte nada más que Argentina ahora dicen ya te digo dicen entre comillas que irían los fondos de Estados Unidos para que el Estado argentino construya ya te digo sería maravilloso si me le construye algo maravilloso este tenemos un ping-pong hay un ping-pong uy Dios para cerrar hay un ping-pong para cerrar tengo un par de nombres sí a ver el primero Gabriel Boric el presidente de Chile ¿cómo te cae? más o menos ¿ah sí? epa mira Gabriel Boric es de Punta Arenas es de nuestra región compartió cuando Argentina jugaba tanto que le ponen que Villarroel defiende la selección ¿no? yo te digo Boric estuvo con el presidente Croacia en Punta Arenas cuando jugamos cuando jugó Croacia contra Argentina no sé te digo me gustaría que fuese más amigable con Argentina somos la principal frontera colindante y creo que nos merecemos una mejor relación los pueblos se relacionan mucho más que lo que se relacionan los dirigentes políticos y eso es una lástima que los presidentes no sepan aprovechar eso mira el que mejor aprovechó eso fue Néstor Kirchner creo que porque era de Santa Cruz o quizás porque también tenía una descendencia chilena de hecho hay un senador nacional muy importante de la región de nuestra que es creo que primo de Kirchner y bueno si bien es más de la derecha es una persona que yo sigo en redes miro lo que dice lo que plantea pero son contadas excepciones los políticos argentinos que propician esta mejor vinculación con un país tan importante nosotros parece que estamos mucho más cercanos si ustedes piensan culturalmente hacia todos nuestro empresariado nuestra gente hacia Uruguay y dejamos de mirar a Chile y la verdad que habría una buena sinergia para fortalecernos y Boric no la propicia a los dos que vienen los nombraste antes así que vamos a ver qué tenés para decir de ellos ahora Rubén Charniajosqui tengo una buena relación valorizada en que es el mayor dador de puestos de trabajo de Ushuaia es una persona que conoce hasta el nombre de sus trabajadores esto me ha sorprendido siempre porque no es tan común ir a la fábrica y decir che fulano cómo está el nietito así y bueno siempre está pensando es un hombre que es bastante mayor debe tener unos 76 años de edad es peronista eso obviamente me gusta y lo expresa tiene posiciones políticas y siempre está en el hacer y a mí la gente que está en el hacer me cae bien ¿Niki Caputo? también tengo una buena relación es el principal dador de trabajo de Río Grande no existiría Río Grande hoy si no estuviera Caputo sería como morimos todos es impresionante la tecnología lo que son esas fábricas y el involucramiento que tiene con la comunidad en algunos proyectos muy interesantes por ejemplo el puerto de Río Grande que sería un puerto ellos pretenden una concesión de determinados años y luego que el puerto sea público pero al principio que sea esta concesión que ellos plantean en 50 años eso está para discutirse ¿no? se lo tiene que autorizar vías navegables de la nación tiene el estudio de impacto ambiental con algunas no sé porque ahí Mele ya no ha ayudado más a que se propicie eso porque creo que sería un puerto que nos daría mucha potencialidad hacia la Antártida sería un puerto muy cercano a Malvinas sería un puerto que sería también competiría con los puertos chilenos que se están pensando con esos puertos que se dicen hacia que también plantean muchas veces en las islas Malvinas entonces yo desde ese desde ese aspecto a ver Caputo tiene a diferencia de Chamajoski creo que debe ser el único empresario argentino que tiene una mirada geopolítica del lugar en la que tiene su fábrica y eso no es a veces ni siquiera comprendido por los dirigentes que estamos ahí y bueno y todos se quedan más en el mito de si es familiar de Macri o tal cosa o tal otra pero para trabajar yo he tenido mira peleas con Macri en las que charlaba con él y él siempre me decía al frente Rosana como vas al frente hace esto y bueno obviamente tenés tensión porque discutí sobre sobre cuestiones hoy invierte mucho con la municipalidad de Río Grande en cuestiones conjuntas de alimentación para que digamos este de el intendente de Río Grande Martín Pérez fortalece mucho todo lo que tiene que ver el entramado productivo y los alimentos producidos en Río Grande para que no pase esta situación que te digo de que todo venga de afuera y se encarezca y del desabastecimiento y ahí Caputo es este importante en lo que brinda en ese aspecto y creo que podría ser mucho más si no habría este prejuicio que hay con respecto a él o sea ahora sigo pero él te aconsejaba sobre cómo discutirle al amigo si siempre me decía no no esto es un horror esto mira lo que nos está haciendo nos trata peor que a los kelpers para que ni que caputo diga eso de Macri es una locura pero tenías un asesoramiento tenías un asesoramiento privilegiado porque lo conoce bien claro privilegiado si se quiere y bueno yo mira yo siempre tuve una muy buena nunca me nunca me he sentido cómo decir yo siempre tuve desde que comencé en el año 2001 que fue la primera vez que yo fui diputada nacional el gobernador de ese momento era Carlos Manfredotti y yo comencé fui un bloque el bloque recuerden en ese momento si le iba a hacer el juicio político a De La Rúa por supuesto todos los que éramos abogados entramos a esas comisiones pero el gobernador me llama y me dice yo quiero darte algunos temas de lo que te voy a asignar uno bueno ocuparte de Río Grande dos los créditos los deudores hipotecarios que no eran tantos en tierra del fuego que lleves eso los estudiantes fueguinos en Buenos Aires en Santa Fe La Plata Córdoba y la relación con los industriales le digo no me está dejando una cosa terrible poquitas cosas y esa relación con los industriales me valió a mí un conocimiento si vos querés personal con ellos o sea yo conozco personalmente que es difícil hay veces en otras provincias yo hablo y se lo conocés y los diputados no conocen al dueño de tal cosa en un momento tan difícil como era el 2001 conocí desde ahí a Chamajovsky a Caputo a Jurkowski a Osman a no sé a todos los textiles a los plásticos a todos con nombre y apellido porque si se nos caía todo llegaron un momento en que decían mira a ver las fábricas que hacemos la gente se iba porque fue un caos como fue todo el país que decía bueno queda la empresa de seguridad custodiando y veremos si vuelven o no y las empresas nadie ni les pagaba esas empresas ustedes se imaginan lo que era eso entonces como no te vas a digamos a tratar yo no soy amiga de ellos pero soy digo si estos tipos tiran por mi territorio porque yo les daría la espalda y es así que he sido siempre criticada quizás por esa relación pero es una relación que en mi trayectoria política yo he sido 22 años electa ininterrumpidamente y muchas de las cosas que yo he aprendido que yo he digamos de lo que es la industria no solo en Tierra del Fuego sino en la Argentina lo sé por ellos y por por involucrarme en los temas y por discutirle y por pelearlos y por amigarnos y todo es así no hay una una relación ideal pero hay un vínculo que creo que tiene que ver con todos los sectores y cuanto más uno conozca el sector más lo vas a poder defender ¿no? Claro Sigo con el ping pong A ver Cristina Kirchner Sí una muy buena presidenta conmigo ha tenido gestos maravillosos como cuando por ejemplo yo asumí la gobernación la gestión de Fabiana Ríos estaba quebrada ella me llamó me dijo Rosana antes en el proceso de transición ¿qué necesitás? ¿cómo harías esto? ¿te transferimos los fondos? o sea bien Axel Kicillof me cae bien me gusta lo conocí lo conozco mucho porque presidía yo la comisión de energía y él fue el ministro de economía tanto esto que se critica hoy de la estatización de YPF conocí a él y a Carlos Bianco y tengo una muy buena relación Miguel Ángel Pichetto también me llevo bien fue mi presidente de bloque en Senado y la verdad que es una persona interesante patagónico que siempre quiso ser gobernador no pudo creo que tiene también para aportar también un migrante interno porque si bien hizo toda su carrera en Río Negro no es nacido en Río Negro no es de Banfield creo sí es de la provincia de Buenos Aires sí y cierro con este Martín Yerllora no lo conozco personalmente no lo conozco conocí mucho Schiaretti por su trayectoria más antigua en el peronismo y porque cuando yo también gobernadora quise construir un vínculo especial con Córdoba me dediqué yo veía cuáles son las provincias que tienen una situación o la política tiene una situación conflictiva con el régimen de Tierra del Fuego Córdoba es una que es porque tiene una industria muy importante y bueno por ejemplo toda la automotriz y bueno entonces yo busqué complementación y entonces fui durante el como Schiaretti era digamos el el referente mi traté de relacionarme 10-20 años con él así para construir un vínculo para decir bueno no somos tus enemigos en qué podemos complementarlo pero ya ayer llora lo habré visto en algún momento en alguna oportunidad pero no es alguien con que yo haya mantenido una conversación por ejemplo tengo muchos amigos en común pero no puedo decirte más que eso ojalá que le vaya bien Córdoba es una provincia importante y ojalá que que pueda también mirar al peronismo en su conjunto y no quedarse en el cordobesismo que pueda saltar no sé que pueda como hace Kicillof ir para acá para allá me parece que son liderazgos jóvenes que son interesantes Kicillof es interesante Charjol es interesante y hay otros liderazgos que por ahí no son de nuestro espacio político pero por ejemplo conozco mucho a Nacho Torres porque lo compartí en Diputados y en Senado es un joven que tiene también un liderazgo interesante nos queda muy poco tiempo pero me gustaría hacer una muy cortita del final porque nombraste mucho la Antártida y en el 2048 se vence el Tratado Antártico ay no ese es un error por favor no me lo digas que se vence el Tratado Antártico no se vencen ciertas cuestiones pero el Tratado en su conjunto no vence ¿qué pasa en 2048? porque hay muchas potencias que ya están mirando esos recursos y ¿qué tenemos que hacer nosotros para defender esos recursos? y si estamos haciendo algo ahora estábamos haciendo pero ahora quedamos ahí ¿no? hubo un viaje de Milay que no lo podemos pasar por alto a la Antártida que tuvo una mirada creo más por este científico argentino que está en la comisión de que controla la energía nuclear en el mundo que es el que lo invitó ¿no? imagínense para que alguien así visualice este territorio no vence no es que vence y se desintegra ni al otro día nosotros comenzamos a discutir los límites eso no es tan así vencen algunas cuestiones que yo creo que la comunidad internacional la va a poder seguir este discutiendo creo que nosotros tenemos que visualizar más este territorio tenemos que tener propuestas concretas desde Argentina algunas en conjunto con Chile ya te digo este que yo vengo planteando hace mucho tiempo una base conjunta nuestra hacer más investigación científica conjunta con Chile porque ustedes habrán visto estos días por el anuncio de las redes sociales de los BRICS cuando Rusia dice el descubrimiento de petróleo en la Antártida dijo que son 30 veces vaca muerta entonces digo si las potencias importantes del mundo están mirando esos recursos de nuestro territorio ¿por qué nosotros Argentina no le damos la importancia que esto tiene? y la importancia que esto tiene cuando planteábamos hablábamos lo de la ley en cómo podría Tierra del Fuego miren por ejemplo Australia con Tasmania brindan servicios logísticos Ciudad del Cabo en Sudáfrica brindan servicios este toda la parte de aviación hacia lo que es el continente Antártico todo a ver hay 4 o 5 regiones que están mucho más lejos que nosotros que prestan servicios obtienen recursos y tienen su mirada y entonces Argentina Uso que está mil kilómetros que tiene esta particularidad de ser el territorio Sudantártico más cercano que tiene la misma situación del frío extremo que tenemos que podemos realmente cuando miro lo de la industria textil digo pero ¿por qué en vez de renegar tanto con esto que tenemos no hacemos indumentaria para clima frío? ¿por qué el ministro de industria de un país como este no exige esto y les hace invertir en esto ya que tenemos este régimen? bueno creo que tenemos que tener propuestas en ese sentido y siempre yo insisto en esta conjunción con nuestro país vecino Chile sobre todo ellos tienen un desarrollo también muy importante el nuestro es muy antiguo el más antiguo y también importante pero nuestras bases están muy alejadas entre sí hay mucha dificultad en el acceso a veces muchas diferencias entre las fuerzas ahora hay algo interesante que parece quiera ser que se va a permitir que haya también inversiones conjuntas de las fuerzas armadas con capitales privados esto puede darnos un desarrollo mayor Chile es un poco así Chile tiene hasta hotelería en la Antártida y bueno creo que Argentina tiene todos estos desafíos y somos realmente los que estamos más cerca y tenemos tenemos historia tenemos este jurisprudencia tenemos gente que conoce el tema solo tenemos que que hacer esto que ustedes hacen que es ponerlo sobre la mesa ¿no? Rosana muchísimas gracias por este largo rato la verdad que charlamos de todos los temas que teníamos ganas de charlar así que te agradecemos realmente gracias Felipe Sofía y Gabriel o Cristian Cristian gracias Cristian gracias Rosana bueno nos despedimos por esta semana la verdad que un programa nos vemos la semana que viene síganos en las redes a la estratosfera y esta fue otra emisión de Argentina Primero muchas gracias gracias